Ustedes, al macho más macho, el que no usa traje baño, sino blue jean recortado para ir a la playa, Palomino Vergara. Muchísimas gracias, amigos machos, cuidado ahí, cuidado ahí. Amigos machos, muchísimas gracias porque hoy vamos a hablar algo de suma importancia para... Para... ¿Qué es esto, compadre? Es una pastilla para la gripe. Esa pastilla no parece que es de gripe. Esto ya para gripe nada, chico. Tengo el tratamiento. Oprima. Ay, chuchu. ¿Qué es esto? Para el tratamiento de la disfunción. Ya, 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 ya. Compadre, usted está tomando esto, pero ¿qué es esto? Mire, macho que se respeta, no se desmaya, porque si... Si no, ya me hubiera dado contra el piso. ¡Clin! ¿Cómo es posible, compadre? Lo que pasa es que mi mujer dice que yo ya no estoy durando como antes. O sea, compadre, que a usted ya no se le para el ánimo. O sea, se le levanta el ánimo. Bueno, eso, eso, eso. No, sí, 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 eso sí, eso sí. Es que, ¿cómo es posible? Dura mucho, duro mucho. No dura mucho. Ay. Compadre, yo le voy a decir algo y quiero que se le meta entre ceja y ceja. Desde los tiempos inmemoriales, el macho sapiens, nuestro antepasado, al que debemos respetar y venerar. Se metía en las cavernas, en los bosques, y duraba aproximadamente una semana, ocho días, procreando. Procreando todo el tiempo, sin alimentarse, sin bebida, solo procreando. Eso es lo que tenemos que recuperar todos los machos. La resistencia, el aguante. Sí, sí. Porque yo todo lo digo en macho. A mí me llamaban el sumaque uno. Puro bombeando petróleo, tres horas. ¡Lan, lan, lan, lan! ¡Pum, pum, pum! Este es porque hace spinning. Entonces, ¿cómo es posible que usted necesite esos subterfugios farmacopédicos? Ya va, ya va, compadre. Es que mi mujer me dijo que era esto o tenía que ir a hacerme el examen de la... Sí, a que usted se hace el examen de hacer el... ¡Ya, ya, ya! No mentiru, no mentiru. Nada de eso. Respetemos el sagrado recinto machil. Y recuerden ustedes que si una mujer, fémina, pechuga o como se le llame, osa profanar el sagrado círculo cerrado del macho... Son cosas que me pegan mucho en mí. Si lo osa profanar, merece que se le aplique el lepe proctológico. ¿Cómo es ese? Recordemos que el lepe proctológico se practica desde el Señor de los Anillos. Frodo, un macho, pequeño pero macho, cruzó de Minas Tirith buscando los jinetes de Roan y Aragorn. Y el enano Gimli le ayudó a mantener ese anillo entero. Lo llevó a Mordor y ni siquiera el gran Sauron, el Señor Oscuro, puro, puro, puro. Es que usted me... ¿Cómo es posible esta pastilla? Se aplica el lepe proctológico. ¿Sabe cómo es? No, ¿cómo es? Ponga este dedo así, en tripoide, así. Y se aplica... Tres patas. De izquierda a derecha, así. ¡Ling! Muy bien. Así, pero primero con guante quirúrgico. Si yo tuviera un guante quirúrgico, yo le explicaría perfectamente cómo se hace. Yo sí tengo guantes para mi novergara. Ya, ya, yo no necesito. No, tú no necesitas. Tú lo que necesitas son tus pastillas. ¿Dónde están? ¡Ay! ¿Patillas? No, ¿patillas? ¿Patillas para qué? ¿Cómo es que para qué, chico? ¿Tú no sabes que este hombre no prende ni empujado? ¡Ay! Mocan las pastillas. ¿Dónde están? Para ver si reaccionan. San Pelelepe. Chaval. Levita. Ajá. San Pelelepe. Magra. Y Pialis. Ok. Tómatelas en el agua. ¿Por qué se hace? Ponlas en el agua para ver si reaccionas. Toma, compadre. Yo le voy a dar de las mías, que parece que son buenas. O sea, son malas. Si yo las he probado, no sé. Tómatelas. Albozátele un león. ¡Cállate la boca! Estás inmortal, compadre. ¿Ok? Tome la patilla aquí. Toma eso, pues, entonces, dime. Se quedó todo en el fondo. Ya, ajá. Y entonces, pero pa' ver, nada, el agua ahí está, ya ahí. Nada de nada. ¿Qué es lo que pasa con eso? No. ¿Qué es lo que pasa con eso? Traga, pelumino, traga. Ah, ya. Ajá, y entonces, pero dime, pues, nada de nada. Ya va, eso no funciona tan rápido. El médico lo dijo que necesitaba esquíbulo. Yo no puedo esperar por estímulo, chicos. Yo tengo demasiados días en ayuno, ya. Ya está bueno, ya. Mira, yo traje un amigo, el doctor Dédalo. Ven acá. Doctor Dédalo. Sí, el doctor Dédalo. Doctor Dédalo. Ajá. A ver, a ver, si él descarta que no sea la próstata. A ver, descarte ahí que no sea la próstata. Ah, pues que ya son tres. Podemos hacerle una promoción especial. ¡No, mi padre! ¡Cobardes! ¡Usted huye! Es que sí, palomino. Yo voy a ver que se cayó. No vas a ver nada. Es mejor irponte ahí, chicos, que no tenemos todo el día. ¡Ponte, palomino! A ver, vamos. Muy bien, muy bien, muy bien. Ok. Es que machos hay. Pero no dura mucho. Más adelante, en Misiones.